hola amigos y bienvenidos a las semanas a nuestro canal bueno pues hoy como muchos sabéis nos mudamos y como veis pues estamos en pleno estado de alarma por lo que tenemos que ir pues con estas pintas y ruge delante y yo atrás como si fuera un taxi y bueno por aquí están los peques que por aquí está samba aquí abajo está chibi por ahí ahora que lo tiene ruge está acá aquí y aquí no va en la jaula porque aparte como veis es pequeña para cuatro ninfas es el que menos se encaja dentro del grupo es decir es como que tiene más carácter y no está tan tan integrado es más nervioso y tal nos puede traer más problemas en cambio estos tres rey castaña y kiwi son muy tranquilos se llevan muy bien entre sí que aquí también en sus ratos pues con kiwi con castaña con rey no tanto pero estos tres son una apuesta segura para ir juntos sin embargo aquí pues podría traer eso no quiere decir que no sé que a lo mejor cuando tengamos que estar en el barco o lo que sea pues a lo mejor sí que lo pasemos a la jaula para ver cómo reaccionan las cuatro juntos y demás porque ahí dentro pues se está agobiando y ahora mismo ya hemos dejado nuestro antiguo hogar ya hemos desmontado todo lo que fue la voladera y todo lo desmontamos ayer y nada más ahora simplemente hemos tenido que ver venir al puerto hemos tardado una horita más o menos y ahora tenemos que esperar como cinco horas la verdad es que salimos con muchísimo tiempo si nos encontrábamos algún control policial y tal pensábamos que quizás nos encontraríamos un montón de controles policiales y nos harían desmontar todo en plan que lleváis tal pero no nos hemos encontrado a nadie ni nos ha parado nadie así que bien ahora nos falta hacer el trayecto de barco desde fuerteventura hasta lanzarote después media horita un poquito más de coche en lanzarote para ir de un puerto a otro y luego el mega barco así que nos vais a acompañar en este maravilloso día de coche más barco pues vamos a ver cómo se desarrolla el día también está bueno bueno es que estar aquí dentro quiere decir que vais a tener muchísimos premios muy ricos claro que sí todo de premios viva así va el coche va muy sujeto todo es decir no se mueve ni para adelante ni para atrás porque está todo cogido con bridas cuerdas bueno pues tenemos que esperar unas cuantas horas para poder entrar dentro del ferry hemos llegado muy prontito pues está por aquí y los demás pues sí está por aquí conmigo que como veis pues le hemos tenido que poner un collarín tito verdad sí sí porque se ha hecho una herida bastante grande en la espalda veis ahí entonces no se la dejaba curar y bueno eso no puede ser entonces le hemos tenido que poner el collarín para que se deje curar poquito a poco la herida veis que ya incluso le están saliendo algunos cañoncitos entonces nada cuando esté curada del todo pues ese collarín fuera verdad sí sí ahí está aquí aquí para mi amor y por aquí están los amigos bueno bueno ha tocado comer manzanita un poquito de manzanita para todos por cierto que aquí ya lo hemos metido en la jaula vale así están los cuatro juntos y están portando muy bien y mira ese amigo qué buena la manzana ay dios mío qué rica la manzanita hay que se cae muchacho venga coge como veis les hemos puesto tanto pienso como mixtura les hemos puesto aunque siempre decimos que el pienso es la base de su dieta para un viaje como este lo mejor es ponerle pues también cosas que le gusten mucho por eso también les hemos puesto pues muchas pipitas pues panizo y de todo lo importante es que ellos se vayan alimentando durante este viaje y cómo lo van a hacer por sobre todo comiendo cosas que les gustan mucho sí sí qué haces en el bol de agua hija mía te ayudo es como se apaña ella mirad cómo se escapa te vas a escapar muy bien venga apóyate y apoya el niño apoya el muñón aquí y bueno aquí voy a decidir que es un momento para darse un baño en el bebé de claro es que da solecito verdad hija mira la pata bueno pues hemos tenido un cambio de transportines al final ahora aquí dentro está así vi aquí está samba y sabéis por qué por estas cosas es siempre se ha puesto a intentar romper el transportín y lo estaba consiguiendo entonces nos da miedo que si luego por la noche se pasa un rato por aquí por donde la cremallera y demás pues puede abrirlo sami estamos en lanzarote a ti te da igual tú sólo quieres salir de aquí vale pues ya estamos en el siguiente puerto el arrecife como estáis mis niños ahora que visita hola que aquí y nada lo que vamos a hacer va a ser comer porque hasta las 9 no sale el nuestro otro barco y son las que ahora es las tres perfecto por aquí estás a misa hemos cambiado también el agüita veis porque está todo hecho un desastre y por aquí está nuestra sí sí está comiendo y igual que ellos están comiendo nosotros también ensaladita bueno ya ha empezado que tienes calor se van a volar las plumas buenos días bueno hemos tenido una fuga de un pajarito azul usted es la fugada señorita si es la única que puede ir así por el coche tan campante mientras tenemos las ventanas abiertas y la puerta abierta porque la verdad es que ahora mismo con ese collar ni con la herida no es capaz de volar evidentemente sólo la podemos soltar de esta manera cuando el coche no está en marcha como ahora hola amigos tranquilos vale estamos vivos estamos ya en lanzarote bueno hemos llegado hace muchas horas vale y ahora ya estamos esperando para subir al segundo ferry que nos va a llevar hasta cádiz que como ya hemos dicho no vamos a llegar hasta el lunes entonces vamos a estar bastante desconectados hasta entonces estamos en la cola ya para entrar en el ferro por aquí tenemos a samba y ya está aquí también está así está oscuritas está tranquila pues ella va a tapar los a estos también y nada a ver si nos dejan subir ya por dios estamos muy cansados de estar todo el día esperando en el coche ya estamos en el ferro y en nosotros la verdad es que estamos bastante descontentos por qué al llegar y decir después que teníamos los pajaritos y todo eso nos han dicho que tenían que ir en la en una zona habilitada que tienen para mascotas en unas jaulas que tienen como en una especie de de edificio lleno de jaulas donde meten pues eso a los perros gatos y cualquier animal les hemos pedido si podían venir con nosotros ya que son aves y se estresan fácilmente y con sonidos que desconocen y todo eso y aquí es todo desconocido y nos han dicho que no que sí que podemos ir a verlos cuando queramos vamos a estar con ellos todas las veces que queramos pero que no podían entrar aquí dentro no hemos grabado como los hemos dejado ni nada la verdad porque estábamos bastante afectados pero luego os enseño cómo están vale no os preocupéis vale porque están también porque ahora es de noche no se ve nada entonces los hemos tapado con una manta las jaulas la jaula y los dos deportivos los hemos tapado para que hubiese entrenado a mí perdonadme pero es que estoy muy decepcionada porque nosotros llamamos a esta compañía que es tras mediterránea vale llamamos a esta compañía para asegurar que estos animales podían viajar con nosotros igual que hicieron cuando llegamos a la fuente aventura y nos dijeron que en principio sí que no habría ningún problema menos sí que hay un problema y al parecer no no se permite esto si no os aseguramos que habríamos viajado con otra compañía esto cambia un poquito lo que va a ser nuestros nuestro día nuestros 30 horas aquí en el ferry lo cambia porque evidentemente no vamos a estar dentro de las botacas vamos a estar con ellos fuera pues estamos donde están ahora los animales habéis escuchado esas kiwi están aquí es que están no sé si se ve pero están mañana lo veremos mejor están tapados todos con una manta para que no tengan nada por suerte mirad que estamos aquí también hay otro otro pajarito y nada entonces está todo esto veis como veis todo lleno de jaulas y esto es por su un habitáculo que fuerzan como los coches y tal y aquí se está bastante bien de temperatura en verdad no si no no está bien realmente no está horrible para la noche no no está mal porque se está oscuro se está tranquilo y de temperatura bien no corre ahí de porque está cerrado así que bien a mí me preocupaba que los que algunos perros lloran mucho y tal pero pero no están todos tranquilos dentro de lo malo pues bueno pues ahora sí que se ve mejor veis están que están en esta parte de aquí y aquí hay pues otros animales veis lo que os decía ayer aquí hay otro amor y me veo hola bebé por aquí hay un perrito otro perrito y están todos los animales como así en batería y ellos están aquí veis y tienen la mantita puesta mi amor ahora viene tu padre con las llaves vale ahora lo que vamos a hacer bueno nos vamos a pasar todo el día con ellos lo que vamos a hacer va a ser sacarlos aquí y si hace mucho aire para ellos nos meteremos dentro del coche que es este nos habían adjudicado esta jaula y esta jaula pero sólo los hemos puesto nos han justo a todos aquí para poderlo estapar con la mantita y no sé qué están juntos hola mis amores buenos días buenos días hola mis amores mi niño hola mis amores hay que tener una grota mojada no ha pasado hostia macho bueno pues ya hemos limpiado como hemos podido el transportín de de sami que estaba lleno de agua de agua y de todo y de caca hola sí sí buenos días hoy tienes una caca en el agua tú también claro espacios pequeñitos hola mi amor buenos días hola mi amo xivi hola mi amo xivi 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 hola y por aquí atrás pues los tres bichitos ay no los tres digo los cuatro bichitos ¿eh? está tan mal después de todo un ratito de mimos es que claro sami es el que va en el transportín más pequeñito iba en este pero ¿veis? y además rompió la cremallera también entonces se podía escapar así que es el que va en el transportín más chiquito pero bueno no pasa nada que quiere manzana déjalo en paz ya pero el coche no quiere manzana el coche da igual porque lo podemos limpiar que buena la manzana claro bueno mírate este desastre este desastre que no podemos recoger hasta que es a mí pues no lo guardemos y aún no lo queremos guardar cobrecito bueno pues ya están limpitos y aseados bueno todo lo que hemos podido bueno pues ya estamos por aquí en la cubierta xivi donde estás ahí y sami pues por aquí dando vueltas en el transportín nos hemos puesto en un sitio que está así como resguardadito ¿veis? pero aquí les da el sol ay que a gustito ¿veis? aquí estamos resguardados del aire ¿está bueno Rey? ¿qué comes, piensito? ¡qué rico! fijaos que Rey tiene ahí pipas y de todo pero prefiero comerse el piensito así estamos así estamos el suelito nos hemos cambiado de sitio ahora porque como estábamos justo delante de una escalera cuando bajaba gente de la escalera esta gente pues se asustaba y claro no queremos que se hagan daño aquí dentro de la jaula revoloteando así que nos hemos puesto aquí e iremos cambiando bueno pues volvemos a dejarlos aquí porque ahora tenemos que ir a comer y claro no nos lo podemos entrar dentro a los pájaros tampoco podemos dejarlos en el coche porque ahora está a pleno sol entonces ahí se van a chicharrar y aquí se está viendo temperatura hola mi amor que quiroli estamos tomando el solecito aquí fuera con los pajaritos ahora no corre tanto aire y aquí en el solecito está muy bien me está comiendo muy bien misa 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 si está aquí en plan uy que bien el solecito como me gusta quiero quitarme el collar ya estos están aquí tan tranquilos en el sol en el sol Kaki hola mi amor hola kiwisita y hay que dejar a los bebés en las jaulitas bueno en tu jaula pero dentro de estas jaulas mira te la gaforni también hola mi churri hola churrito hola mi churrito hola mi churrito es de samba es de samba es de samba en los asientos una ruguita que por cierto esto no lo dijimos ayer pero las luces las dejan encendidas y tenemos que dormir así para no ver nada no puedo guiar gente acabamos de llegar a Cádiz bueno todavía no hemos llegado que está ahí la costa muy cerquita pero nada eh nos estamos levantando y estamos recogiendo y está Roger que hemos tenido que dormir él ahí en el suelo y yo he dormido aquí entre estos dos sillones y veis a ver si se ve ahí está Cádiz estamos llegando a Cádiz y nada pues ya hemos sacado a los peques de sus jaulas y ya están dentro del coche todos acicalandose mirad aquí están estos cuatro por aquí está Shimi y buenos días ya está comiendo ella y por aquí está samba que está destruyendo unos papeles que le pusimos ayer buenos días Shimi estás comiendo está bueno lluvia 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 nos vamos a hartar de ver llover ya ya nos hemos acostumbrado a la lluvia ya quizás basta ya bueno gente pues estamos en el coche vamos a llegar a Córdoba dentro de poco ya nos quedan unos 900 kilómetros para llegar a Barcelona pero bueno poquito a poco está lloviendo mucho ahora parece que ha parado un poquito y y madre mía me estoy dando cuenta que sólo grabo en los tramos que son más verdes creo que lo echábamos de menos nos hemos parado en un área de servicio para comer porque ya son las dos y pico de la tarde y y nada y hace mucho estamos ahora mismo donde estamos pues a la altura llegando a la ciudad real y tal los peques están por aquí en el coche que por cierto nos hemos enseñado que no va el coche creo en todo este viaje así que nos lo vamos a enseñar un poquito ahora por aquí va Sammy Samu, la Cami y Sini por aquí y yo voy aquí sentada en esta parte de aquí luego aquí están pues los niños los niños bonitos hola bonitos míos hola rey rey y ahí evidentemente pues va Roger aquí he puesto esta manta porque pasaba un poquito de frío por aquí abajo entonces si la pongo aquí pues ya no les entra tanto frío por aquí tenemos un cuadro el cuadro del loro os acordáis que está a veces de fondo en nuestros vídeos y demás pues eso y en nuestro instagram también uy una rueda bueno por aquí solo veis ruedas aquí hay comida para los loros por aquí hay una maleta con ropa otra maleta con jaulas que llevamos toda la vida aquí pues ya no me veis porque es de noche ya son las 9 de la noche y solo nos queda una hora para llegar después de estar desde las 8 de la mañana conduciendo que sobre todo se lo ha llevado Roger el rato de conducción porque yo no he conducido ni una sola vez se lo ha querido llevar él todo y no vais a ver casi nada pero Sammy ya está aquí preparado para dormir Sibi está de bajo suyo también que ya debe de estar súper dormida bueno chicos venga va a ir cogiendo sitio para dormir ¿cómo lo lleva Roger? muy bien ¿sí? sí bueno poco a poco bueno buenos días bueno pues no os dijimos nada ayer porque la verdad estábamos muy cansados de tanto coche y todo pero ya hemos llegado ya estamos en nuestro piso antiguo que bueno ahora nos lo voy a enseñar porque está hecho un poco un desastre tenemos que empezar a colocar las cosas pero veis ¿os acordáis? esto a veces se veía en algún vídeo que guay y aquí están los peques mirad estas gallinitas pero bueno ¿qué están haciendo? entran por un lado y salen por el otro castaña ¿te acuerdas de este sitio? y Rey ¿tú te acuerdas? enséñeselo a Kiwi ¿eh? y Kaki es que prefiere estar ahí encima de Roger todo el rato miño exacto y la Kiwi también va por el suelo ¿verdad? ¡Kiwi! ¡Corre, corre! llevan todo el rato que han viajado en transportines y ahora lo que les da es por meterse en los transportines otra vez chiquillos pues han pasado... llevamos aquí ya... dos meses ¿cuántos días llevamos aquí? cuatro cuatro días llevamos ya en Barcelona y no habíamos despedido el vídeo hasta ahora así que nada adiós hemos llegado bien tanto nosotros como los emplumados bueno pues lo que hemos estado haciendo esta mañana es preparar las jaulas para los pollitos porque van a estar unas semanas en sus respectivas jaulas hasta que pues tengamos terminada la voladera y fijaos hemos estado haciendo un poquito esta va a ser la de samba que tiene tanto rollaje y demás esto básicamente son ramas de nisperero ¿veis? y las hemos puesto por todas partes ya lo estoy escuchando ahí ¿veis? por aquí dentro así ¿veis? y ahí tiene pues un pequeño posadero que es un tronco y luego por aquí tenemos una para las minfas que aún nos falta ponerle el posadero ¿vale? pero más o menos es lo mismo por ramas de nisperero que es una gran ramas de abajo ¿veis? ahora están separados en jaulas están por parejas es decir rey y kiwi juntos están castaña y kaki juntos y luego está samba por separado porque en jaulas tan pequeñas que no son pequeñas pero son jaulas y tres individuos con uno de ellos siendo samba es complicado porque es muy activo y luego shibi por otro lado entonces ya estamos trabajando en preparar la voladera y tal ya estamos bastante adobe aunque es difícil en este estado encontrar los materiales y todo eso pero bueno estamos en ello pronto veréis la nueva voladera esto queremos que dure lo menos posible porque no es lo ideal ahora mismo que después de haber estado viviendo en grupo durante dos años y en unas condiciones diferentes pues no es lo ideal ¿no? que ahora mismo estén en jaulas esperamos tener la voladera pronto ya para que el mes que viene yo creo que va a estar más que lista haremos un vídeo también así que os enteraréis de todo de cómo es la voladera de cómo se hace de todo así que nada ya estamos en barcelona estamos todos bien manita arriba si os ha gustado el vídeo y no olvidéis suscribiros a nuestro canal subimos vídeos siempre todas las semanas sed muy buenos cuiden muy bien de vuestras aves y nos vemos la semana que viene con otro vídeo chao chao adiós y 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